Donde ver el encuentro entre navegantes del Magallanes vs los Tigres de Araguas como parte de esta LVP 2023-2024 Esta liga venezolana de béisbol que estará dando bastante que decir Y este partidazo se disputará en el Estadio José Pérez Colmenares en el día de hoy, 21 de noviembre del 2023 Por eso vamos a indicarte donde ver este partido y cuáles son los horarios, comencemos Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video Cabe destacar amigos que para el día de hoy, 21 de noviembre del 2023 El equipo de navegantes del Magallanes y Tigres de Araguas se estarán enfrentando En los horarios correspondientes para México y Panamá a las 5 de la tarde En Ecuador y Colombia a las 6 de la tarde En Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche Y para Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche Cabe destacar amigos que estos equipos se encuentran en las posiciones siguientes Podemos ver a los navegantes del Magallanes en el puesto número 4 con 12 juegos ganados y 13 juegos perdidos Mientras tanto tenemos a los Tigres de Araguas en el último lugar con 9 juegos ganados y 16 perdidos Ambos equipos se estarán enfrentando en el Estadio José Pérez Colmenares Ahora mis panas, ¿dónde podremos ver este partido? Pues los canales para ver este encuentro serán por IVC, Simple TV, La Tele Tuya, Televen, Benevision, VM Sport, Canal I y a través de Streaming por Baseball Play Serán algunos de los canales que lo estarán transmitiendo para que no te lo pierdas Sin más nada que decir, coméntame quién crees que ganará el partido y a cuál equipo apoyas Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video ¡Gracias!